Música Hoy vamos a hablar sobre Rafaela Isasi, otra mujer que contribuyó a nuestra independencia, así como a nuestra historia cultural. La llamaban la Jerezana, por haber nacido en Jerez, era la esposa de José María Lozano, el segundo marqués de San Jorge. Así descueto es el relato que sobre ella dice la historia oficial, como si solamente hubiera servido como un adorno para un marqués, pero la Jerezana, a pesar de haber nacido en España, estaba muy lejos de ser una chapetona común y corriente. Música Podía disfrutar de todos los privilegios de la sociedad conyugal, sin embargo, fue protagonista de episodios fundamentales de nuestra historia y además contribuyó a la independencia de la Nueva Granada. Nació en Jerez de la Frontera, en Andalucía, en 1759. Tenía 18 años cuando conoció a José María Lozano, hijo del primer marqués de San Jorge, que era la familia más rica de Santa Fe y una de las más poderosas. Se enamoraron y se casaron en 1778 y al año siguiente vinieron y se radicaron en Santa Fe. En la ciudad todos se referían a ella como la Jerezana. Era muy simpática, una mujer alegre, inteligente, además le encantaba el teatro. Pero imagínense ustedes que Santa Fe era la única capital de las colonias extranjeras que no tenía un teatro. Rafaela era muy servicial, siempre estaba dispuesta para colaborar cuando se le necesitara. Y cuando un pavoroso terremoto causó grandes destrozos en Santa Fe, en 1785, ella con su amiga Magdalena Ortega, que era la esposa de Antonio Nariño, organizaron a las mujeres para auxiliar a las víctimas y además para reconstruir la terrible devastación que quedó en Santa Fe. De pronto Rafaela un día comenzó a notar unas actividades y unas actitudes extrañas de su esposo. Y un día hasta lo sorprendió riendo a carcajadas con un fraile amigo, mientras leían unos versos que a ella le sonaron como subversivos. Y estando en esas, llegó a Santa Fe la noticia de cuando en marzo de 1781, una mujer llamada Manuela Beltrán, una supuesta mujer malvada, había arrancado en la población del Socorro el edicto real que reglamentaba el impuesto de Barlovento, lo había pisoteado y así encendió los ánimos de toda la población. Todos los vecinos se alebrestaron. En Santa Fe, al día siguiente de los sucesos del Socorro, cuando aún no había llegado la noticia a Santa Fe, la ciudad amaneció con la circulación de un pasquín que contenía precisamente los versos del fraile, que eran en contra del rey y a favor de los valientes del Socorro, y en especial de Manuela Beltrán. Exhortaban además a proclamar la libertad y a poner fin al régimen colonial. Rafaela sabía quién había escrito los versos, pero se quedó calladita, no dijo nada. Al ver la simultaneidad de aquellos dos sucesos, el arzobispo Caballero y Góngora, que después fue arzobispo Virrey, que no tenía un pelo de tonto, supo de inmediato que aquello no era ninguna coincidencia, que era toda una conspiración y que estaba muy bien planeada. El pasquín circuló por los pueblos de todos los alrededores y varias poblaciones siguieron el ejemplo del Socorro. Rafaela y su amiga Magdalena Ortega, que eran inseparables y además se hacían confidencias mutuas. Como la jerezana había llegado a Santa Fe embarazada, Magdalena le atendió sus dos primeros partos. Fueron dos preciosas niñas que además Magdalena le ayudó a criar. Rafaela le confió a su amiga el secreto que la tenía angustiada y resultó que las dos andaban en lo mismo, porque los hermanos de Magdalena estaban metidos hasta el cuello en la misma conspiración. Rafaela sospechaba que algo muy gordo se venían tramando, especialmente porque después de que los comuneros firmaron las capitulaciones en Zipaquirá, comenzó una romería de personas en su casa, que entraban y salían todos con actitud misteriosa hasta que Magdalena cogió el toro por los cachos y encaró a su esposo y le exigió que le contara qué era lo que estaba pasando. José María le contó todo, pero le hizo jurar que guardaría el secreto. Pero ella le contó a Magdalena lo que pasaría la noche del 14 de junio y esta se acababa de enterar precisamente porque su hermano Bernabé trabajaba en la Real Audiencia y espiaba para los patriotas, por lo que se enteraron que los oidores no reconocerían las capitulaciones que se habían firmado con el arzobispo. Esa noche del 14 de junio, los criollos se tomarían el Palacio Virreinal, pero los espías de la Real Audiencia habían sido tan pero tan eficientes que aquello terminó en un terrible desastre. Imagínense ustedes que de los 120 conspiradores, 20 cayeron muertos esa noche, 70 fueron apresados y solamente 30 pudieron huir. Poco después capturaron y ejecutaron de manera horripilante al comunero Galán. ¿Cómo es carmiento para que nadie se atreviera a repetir aquella hazaña? El nuevo virrey Juan de Torres no asumió porque murió de manera bastante, pero bastante misteriosa. Fue el arzobispo Caballero y Góngora quien asumió después el virreinato. Como el arzobispo sospechaba del marqués de San Jorge, mandó a que le llevaran a su nuera al Palacio Virreinal. Rafaela Isasi entró temblando de miedo en el despacho del arzobispo, pero sus dotes teatrales le ayudaron. Se mostró muy tranquila y serena, pero hay que tener en cuenta que estaba ante el mandatario más poderoso en toda la historia del nuevo reino de Granada. Ella, con cara de yo no fui, se quedó hablando con el arzobispo, que además era un hombre que sabía ser muy fino y astutamente encantador. Pero de repente cambió el tono de la conversación y le preguntó así directo sobre lo que se rumoreaba de que su esposo y su suegro hacían parte de la conspiración que estaba ayudando a los comuneros del socorro. Y como ella se mostraba tan inocentona, aprovechó el arzobispo para advertirles a los dos, a través de ella, que él se enteraba de todo lo que pasaba en todos los alrededores y que si los llegaba a sorprender serían duramente castigados. Haciendo un paréntesis, les cuento que José María continuó utilizando el título de marqués hasta 1810, cuando cambió sus apellidos por el nombre indígena Sai Bogotá. A pesar de tanta guerra avisada, el movimiento continuó. Rafaela y Magdalena formaron una llave femenina que hizo historia, aun cuando no hayan sido reconocidas en la historia oficial. Ambas fueron las más activas en las reuniones y en las obras de caridad de la virreina, especialmente en la tertulia eutropélica, la que terminó siendo un hervidero de conspiraciones en las narices de los propios virreyes. Pero esos días de risa y alegría pronto terminarían. Cuando ellas acompañaban a la virreina a la cárcel, actuaban como espías, llevaban y traían noticias para facilitar la fuga de los patriotas que estaban en la cárcel. Fue Rafaela y Sassi con Tomás Ramírez, quienes idearon y trabajaron para abrir el primer teatro de Bogotá que se inauguró en noviembre de 1791. Además, ayudó a criar al hijo de su amiga Bárbara Forero, y era ella quien se lo llevaba cada vez que era posible visitarla en la prisión, valiéndose de su privilegio como española que era. También fue ella principalmente quien consiguió que el virrey Amari Borbón liberara a Bárbara Forero, diciéndole que ella estaba arrepentidísima de su vida pasada, que esa mujer solamente aspiraba en ese momento a cuidar de su hijo y a educarlo en el amor a Dios y al rey. Pues Bárbara estaba muy agradecida, y se lo dijo así, de no tener que ella haber dicho aquellas mentiras al virrey. Pues bien, al morir Tomás Ramírez, Rafaela quedó sola a cargo del teatro, lo que era un gran trabajo, porque entre ellos mismos organizaban todo y hasta actuaban en las piezas teatrales. El virrey la apreciaba mucho, porque el teatro era su pasatiempo favorito, aun cuando la verdad es que no creo que en Santa Fe hubiese otro. Bueno amigos, hasta aquí la historia de Rafaela Isassi, la jerezana, otra de las mujeres que siendo española contribuyó a nuestra independencia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta mujer. Cuéntanoslo abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que te enteres cuando subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos, uno sobre el teatro en Bogotá y otro sobre las mujeres comuneras. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!